Buenas Youtube, estamos aquí con la última guía de la última encuesta, seguida la de Céjar. ¿Por qué si hay caja y no lo otra primero? Primero los waifus para mí. Entonces, falta con este mini la otra encuesta, ya pensaré que colocar, aunque repito, si tienen sugerencias, coloco en los comentarios y yo a la encuesta. Y estuve mirando Céjar, mirando las tablas de daño, estuve dos días, estuve un par de tiempo mirando, luego probando un par de cosas, entre esas dudas que suponía que pensaba cómo funcionaban, pero no funcionaban como esperaba. Y mi conclusión es que tienen razón todos los que me dijeron. A mí me quedó, yo una vez pregunté a alguien que usaba Céjar, era muy bueno usando Céjar, no creo que haya sido el mejor Céjar que haya visto, pero preguntaba y me decía, no, pues, Céjar, el mejor job es el primero, este de acá. Y este, pues, no quedaba entre los top, por así decirlo. Y mi conclusión es que tiene toda la razón, tiene toda la razón, o sea, el cuarto job muy visitoso, muy bonito, pero en daño, en daño tiene problemas. La mejor combinación, iba a hablar primero del meta y luego habló un poco del cuarto job, porque es el que mucha gente va a quedar pensando por qué el cuarto job no, siendo que lo ven por todo lado. Es que la combinación meta anterioridad es esta, 3-1, 3-1, 3-1, el 3 tiene muy buen rango, single target, pero falla un poco en multi target, entonces aquí es cuando uno lo complementa muy bien. El primero, me decía que era el meta, yo diría que, dependiendo las skills que uno coja, pero aún así, cuando uno mira y compara todas a las del tercer job, según las tablas de daño, también eso es dependiente de las tablas de daño, ganaba las del tercer job. Entonces, esta me gustaba, porque era una técnica de solamente estarse quieto y atacar, o sea, a mí le gusta eso, pero a mí no me gusta eso realmente, no me gusta estar quieto y esperando. Entonces, yo cogía esta de acá, pero esto es como, cada vez que ustedes piensen en jobs, van a pensar que un yo debe complementar al otro. Y acá lo que buscamos es que este yo, el primero, complemente al que vamos a usar, el tercero. Entonces, ¿qué pasa con el tercero? No tiene buen multi target. ¿Qué pasa con el primero? Lo tiene. Entonces, vamos a querer con el primero destruir todo lo que está en batalla, llegando al boss y cuando llegamos al boss, pues nos quedamos en este. Uso de cejar. Entonces, el uso de cejar, haciéndolo de siempre, piso 15 de laberinto, que se me olvidó que me faltaba hacerlo con AI. Así que la idea de ahí, pues, cuando me la pidan, me va a tocar llevar AI al piso 15 rápidamente para hacer la prueba. ¿Por qué el piso 15? Porque es el piso que yo recomiendo farmear. Hay un video que quedó pendiente desde hace rato, que es tiempo versus entretenimiento en Grand Chase. Y 15 es el que me está brindando mejor tiempo o experiencia. Entonces, al final, aunque la experiencia puede ser ver mayores números en otros lados, si ustedes lo cogieran por tiempo, pues este era mejor. Entonces, por eso siempre va este. Si alguien todavía está pensando, ¿por qué ese? ¿Tienen que hacer 24? Perfecto, pero está perdiendo tiempo. Pero puede ser que se va yendo más, porque el piso con 24 me parece más divertido. Eso es otra cosa. Entonces, lo primero es, como siempre, pues, tener buena habilidad derivada para hacer esto. Acá no tenemos la cantidad de movimientos que tiene. Se ve aquí, ya está completa el Rage, pero no tenemos completa la barra de MP. Entonces, vamos a llenar la barra de MP, porque lo que vamos a hacer es esto. ¿Por qué no utilizo cuarto barra? ¿Por qué no utilizo cuarto barra? Porque ya que en ese instante hice mucho daño, y cada vez que reúna la cuarta barra, cada vez que reúna una barra, se va acá. Y ahí sigo haciendo mucho daño. Cuando ya se vaya, ahí sí necesitamos ganar de otra vez la barra de Rage. Entonces, para ganar la barra de Rage hacemos ataques. Pero acá cambió. Entonces, ya lo que estoy haciendo es la cuarta barra. ¿Por qué la cuarta barra y el Rage no van unidos de la mano? ¿Por qué no ayuda? No ayuda. O sea, están perdiendo daño por usarle Rage. No es que la cuarta barra de Rage, ya lo probé, hace igual daño. Entonces, si está haciendo igual daño, entonces lo que estamos haciendo es perderlo. Pero así, lo que estoy haciendo es que pude completar otra vez una ronda. Porque yo tengo ruedad la Rage y... Me olvidó, hasta me olvidó hacer el de Bade. Ya que... Puedo hacer Rage y puedo... Y puedo hacer eso. Cuando hace la barra de Rage es importante... Pues yo tengo ahorita la B. Ahorita explicaré un poco eso. Pero noten que siempre puedo... Siempre hace más ataques cuando está haciendo el desactivado. Entonces, siempre que tenga el desactivado, volvemos acá. Vamos a hacer eso. Y prácticamente así lo seguimos usando. Y esto es porque tiene el mayor daño posible. Entonces, note que al final... Perdón, no tiene problemas de que sufra cada año. Entonces, no debería tener problemas. Entonces, otra vez va y otra vez. Y siguen así. Así, ta, 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 ta. Vea que todos los tiempos cuadran. O sea... Te voy a admitir que Céjar es un personaje muy bien hecho de sentido. Cuando no tienen la Rage, hacen cuarta barra. Hacen todo el daño que puedan. Cuando pasa eso, pasan a la siguiente y van así. Entonces, vea que siempre están... Haciendo skills. Está haciendo mucho daño. Es bestial. Ah, el primero. ¿Dónde se usa el primero? Por ejemplo, vamos a limpiar una sala. Vamos a limpiar esto. Entonces, aquí... ¿Qué pasa? La que ustedes vieron, la tercera, tiene problemas de daño en área. No es tan bueno limpiando zonas. Entonces, lugares como este van a perder siempre fue. Entonces, vamos a... Acá lo invertimos. Acá no me importa tener el Rage. Lo que me importa es limpiar rápidamente la sala. Entonces, vamos a reunirla a esta. Pueden usarla con cuarta barra o con tercera, con tercero o algo así. Pero acá lo importante es hacer esto. Entonces, me voy a un sitio más o menos central. Eh, perdón. Y hago esto. Y le iba a todo lo que destruyo. O sea, es limpiador de salas. Claro, cada 39 segundos. O sea, cada dos salas más o menos. Acá, pues, utilizan el otro show. Utilizan esto. Pero este es el limpiador de salas. Por eso es que está ahí. Porque es limpiador de salas. O sea, pum. Eso, pues, ayuda a segundos. El primero, pues, la primera sala yo no lo hubiera hecho así. Yo hubiera matado todo con esquisto. Todo eso y dejo la explosión para la cuarta, para la segunda y así. Uno lo va cuadrando dependiendo la región, ¿no? Pero, básicamente, el primero es el limpiador de salas. Y este es el daño. Listo. Skill tree. Vamos a hablar un poco del skill tree. Porque acá tenemos el chat de skill. Acá el primero, pues, repito, no importa. Acá lo único que queremos es esto. Si hay otra habilidad que no vi, no busqué. Pero esta, por ejemplo, no tiene tan buen área. Pero esta sí. Esta es de buen área. Entonces yo preferiría esta sobre esta. Por esa razón. Esta es muy defensiva. Acá esta tiene buen área. Si no me falla, si esta es la que tenía. Pero es que yo no utilizo el primer job, primero que todo. Acá el primer job nunca lo vamos a usar. Porque queremos limpiar. O sea, acá lo que nos importa es el área. Y las de primer job si no tienen buen área. Listo. Entonces eso por un lado. Queremos usar este para limpiar todas las áreas. Y tercer job para cuando estemos en el boss. En el común, que es el importante. Yo prefiero este. Pero al final no importa. Porque solamente está activo durante el rage. Entonces aquí. Noten que en rage. Yo no estoy haciendo ni combos. Ni eso. Estoy haciendo que es. Pueden utilizar también este. El mal rage. Yo diría que podría ser una opción. No solo al inicio. Pero noten que todo quedó muy perfecto. Cuarto job. Rage. Cuarto job. Cuarta barra. Rage. Cuarta barra. Rage. Entonces al final. Estende la duración de algo que no les va a dar. El tiempo no da. Y estos dos me parecen tontos. Entonces al final. Cualquiera de esos dos. No le vi la diferencia. No le vi por qué no lo están aprovechando. O sea, lo que dice ahí. Sí es lo que dice ahí. Realmente es cierto. Si acaso este. Porque al final. Para poder recargar. La skill de MP. Van a hacer combos. Entonces este podría ser una buena opción para eso. Entonces por eso prefiero este sobre este. Pero prácticamente. El mayor daño viene cuando están haciendo skills. O si pueden hacer esto. Pero acaban rage. Y no quieren acabar rage. Quieren que el rage tuve todo lo que puedan. Entonces esta fuerza honesta no me gusta más. Entonces yo elegiría más rage level 3. Y no el otro. Ahora sí. Terminemos hablando un poco. Que ya este video está corto. Es un personaje muy bueno. Tercero, primero. Lo que les quise ya. Que lo termino con esto. Segundo job. O cuarto job. El segundo job. Es muy específico. Resulta que el segundo job. Este de acá. Vamos a hacer esto. Cuatro, dos. Cuatro, dos. El segundo job. Tiene algo para. Tiene algo especial. Es el mejor. Para vercas. ¿Por qué es el mejor para vercas? ¿Por qué resulta? Que vamos a hacerlo de siempre. Vamos a entrar a un sitio. En donde se pueda apreciar. El efecto del segundo bar. Y también de la cuarta de una vez. Que repito. No lo meta. No lo meta. No lo meta. Lo meta es. Lo meta es. Primero o tercero. Por lo que estoy analizando. Por mis cálculos. Estoy. Y como se usaría. La verdad. Como lo estaría usando. Entonces cuando están. La esta. Lo que vamos a hacer es esto. Están. En un final. Por ejemplo. Si está acá. El verca saliendo. Aquí. Volando. ¿Ustedes hacen eso? Ah no. Este no es. Ah este cambia. Ah no. Perdón. Es la tercera barra. Es la tercera. Si ustedes están vercas. Perdón. Acá. El importante es esto. Si está verca saliendo. Acá ahora sí. Volando. Acá. Y ustedes hacen esto. Él lanza. Una barra. Esa barra. Que lo importante es hacerla en race. Vean que ahí se demoró un poco lanzándola. Pero en race es diferente un poco. Entonces queremos usar race. Otra vez. Entonces veala. Veo que salió de una. En vez de todos los funciones juntos que hacen. Y es más fuerte. Entonces esta barra va hasta el final. Entonces. ¿Qué sucede en vercas? Que esta se va con vercas. Y le hace mucho daño. Entonces es algo particular. Que vale la pena mencionar. Ahora sí vamos al importante. El cuarto yo. ¿Qué tiene el cuarto yo? Tiene mucha movilidad. Tiene demasiada movilidad. Pero. ¿Cómo la tiene? ¿Cuándo tiene? J.F. ¿Cuándo pueden hacer el ataque J.F.? Hay un video mío hablando de J.F. J.F. De seguir corta de F. Lo dejaré por ahí. O no. Todavía no sé. Igual están escuchando esto creo. Entonces que es el J.F. Es un ataque extra. Y el mejor es este. Para mi opinión. Porque este. En pronto ya no podía hacer nada. Tenemos este que me está moviendo. Esto ya. Completo. Son tres. Pero vea que siempre hay un baga ataca. Y eso hace que. No podía hacer el tercero. Ahora sí. Tres. Pero ahí me cogió y me golpeó. Y me quitó todo. Esto carga muy bien. La barra de MP. Es mucho daño. Sobre todo por el baga ataca. Pero. Como ven. No soy consistente yo en eso hacerlo. Y entonces se perde mucho daño. Fuera de eso. Las dicen Rage. Como estamos acá. Por ejemplo esta. Cambia. Pero también necesitas. Hacerla en J.F. Para poder equiparar el daño. De las otras. Ni siquiera. Ni siquiera decir. Que ganan en daño. Sino equipararlas. Entonces claro. Tenemos un personaje. Que requiere J.F. Para funcionar. Y es para que. Quede igualito. Que la tercer job. Entonces eso no funciona así. No funciona. No funciona. Como personaje. Bien. Pero si ustedes pudieran manejar. Perfecto los J.F. Con este. Repito. Es un video de J.F. Es un video de meta. Y meta no es cuarto job. Técnicamente hablando. Ya casi en teoría. No es que ganan más daño. Van a ser menos daño. Pero. La. El survival. El sobrevivir. No se vuelve tan alto. Que es por eso que se ve. Más que todo. En. En todo. Pero claramente. Repito. Ustedes tienen que ser profesionales. En J.F. Si no pueden usar J.F. Si son muy malos usando J.F. El meta es el tercer job. Hace mucho daño. Está muy bien equiparado. Entre el rey y el otro. Entonces. Es. Prácticamente son invulnerables. En cuarto job. Entonces le dan. Una posibilidad de daño salvaje. Tremenda. Entonces listo. Eso es todo lo que tengo que decir. Repito. Voy a dejar una lista para. Dentro de poco. Para los próximos personajes. Ya casi acabamos. La lista. Entonces. Ya cuando acabe. Todo el diablo. De todos los personajes. A mí. Pensaré que hacer. Pero. Mientras tanto. Disfruten el juego. Y disfruten formando. Suerte.